Ya está haciendo frío, ¿qué es lo que es? ¡La verdadera gente! ¡Lancho arriba! ¡Uey! Salió mal, pero estamos bien ¡Rodamos! ¡Lancho arriba! Estuve en directo, o sea, todo lo que vais a ver hoy fue del directo del otro día Y lo que vais a ver a continuación son clips del otro día trapeando con él Así que espero que os guste mucho Os voy a dejar su canal en la descripción, ¿vale? Por si no lo conocéis Es un chaval muy majo, ¿vale? Así que pasaros por su canal y por sus vídeos y tal Y dadle amor Y antes de empezar con el vídeo también me gustaría comentaros un par de cosillas de Solari ¿Vale? El show del otro día fue muy bien, la verdad Llegamos a tener 150 personas aproximadamente Y fue de locos Y pues es el jueves O sea, mañana creo Y el viernes será el show del segundo mapa ¿Vale? Y también deciros que vamos a abrir una nueva modalidad Que en este caso va a ser Kidmap En el cual, pues bueno, estoy ahora mismo Y pues este es el spawn, ¿vale? Como veis, aquí están las crates de las rewards Y todo, de cuando matáis gente Yo la verdad que no estoy muy puesto en el tema de Kidmap Porque no lo suelo jugar mucho Pero bueno, vamos a abrirlo hoy día 9 de junio A las 10 de la noche aquí en España No sé a qué hora es Lo pondré por aquí en pantalla porque no me acuerdo Y pues os invito a que lo juguéis Va a estar muy bien Yo voy a estar en directo después jugando esto Así que pasaros, ¿vale? Porque va a molar Y bueno, aparte de eso Lo siento si esta semana no ha sido tan activo en Youtube Y es que he tenido exámenes Como muchos ya sabéis Bueno, estoy estudiando una carrera universitaria Y obviamente Pues requiere tiempo Y más en época de exámenes Así que bueno Esto son dos veces al año Así que bueno Sin más Ya más o menos he terminado Y ahora tengo más tiempo para subir vídeos Y jugar y lo que sea Así que seguramente en las próximas semanas Veréis más contenido en el canal También os invito a que me sigáis en mis redes sociales ¿Vale? La que más uso normalmente es Twitter Donde posteo pues cosas Sobre mi vida personal O cosas que me van pasando Etcétera, etcétera Así que eso Podéis seguirme en Twitter si queréis Y saber un poquito más de mí Y pues no, chavales Os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis un montón Y nos vemos en la próxima Yo hago esto, ve O sea, yo tenía pensado hacer esto, ¿sabes? Dame Aquí Dame tierra Ahí está Mira Dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Si quieres Tenemos un A ver, un momento Sí, es para allá Para allá el claim Es para allá Sí, pero era para ver si tenemos más espacio Sí, ¿no? Sí Joder 200 minerales Sí, hay un A ver, voy a repasar Un buen No quiero decir groserías Porque estamos en directo Exacto Un beso es que hasta acá Para que no No voy a leer No me lo voy a decir Vale Aquí déjalo Porque aquí voy a poner ya la Lo del árbol ¿Tiene madera, Álvaro? Tengo una pala Madera De la oscura esa Dedícate a poner Por aquí Así tierra En plan Que sea como una capa por encima En esto ¿Sabes? Viene más gente Da igual Que vengan Son bienvenidos Que vengan A ver Sub, sub ¿What? ¿Cómo sabes que soy yo? Joder ¿Para ahora? ¿Eh? Sí No, aquí Dale Dale Ok ¿Vas a abrirla? ¿Vas a abrirla? Sí, ahora sí Ahora sí Quedó un Dos ahí No, pero esto es decoración Tú no te preocupes por eso Ok, ok Listo Voy a estar No, pues entonces ya está Son Ok Ya me vieron Ya me vieron Ya hay archer De por medio Así que Sí, sí Me van a seguir Me van a seguir Me van a seguir Sí, sí ¿Sí? Claro Perfecto Se puso bar Se puso bar Se puso bar Hay un bar Archer Y full diamante La del árbol La del árbol Sí, sí Estoy aquí Estoy aquí Ok Está el árbol, ¿eh? Sí Buah, ya ves Espérate que estén todos ¿Sabes dónde es? Te tiro el waypoint Te tiro el waypoint Un momento Sí, sí, sí Sé dónde Sé dónde Sé dónde ¿Me avisas? Ok, sí Yo te aviso Ok Dale, dale, dale Dale Dale, dale Un bar Un bar Un bar Dale, ya Pero se está asfixiando Se está asfixiando Vale Vete ¿Trapamos el otro? ¿Trapamos el otro? Sí, sí, sí Sí, sí Bien, bien, bien Dale, dale Bajo, bajo contigo Ok Espérate Te necesito Para repotear Que no tenía pots Ok, dale Bastante bien Bastante bien Bueno, buenísimo Buenísimo No se puede repotear Uy, no se repotea No se repotea No se repotea Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Órale, para que no vea No, ya vale Pobrecito Voy a poner otro yo Voy a taggar yo al otro Dale, dale, dale Sí, sí, sí Creo que el otro se muere Bueno, ya lo maté Lo maté bien, bien, bien Lo voy a romper Espérate, la madera De ese tronco Lo voy a romper Ah, sí, pero pon bloque Pon bloque Pon bloque Atrás Sí, rompelo Rompelo Ahí, ahí Espérate A ver Tapa ti Rompelo, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Da igual Dale, dale Sí, sí Tiene cheta Te va a anotar Pero tapa los bloques Abajo, ¿no? Quita, quita No te anoté No tiene para quitárselo, ¿no? Ahí, ahí, ya Está, ahí está Listo No, ahí, atrás Ahí está Buenísima Buenísima Alto clip What? No hay nada aquí abierto, creo Ah, espera, espera, espera Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Quédate en la puerta Quédate en la puerta Voy Quédate en la puerta Quédate en la entrada Quédate en la entrada Quédate en la entrada Estoy Pero tiene bunkers, ¿eh? O sea, nos tiramos abajo Sí, no importa, no importa, no importa No importa, no importa ¿Está lagiendo el puto servido? No No lo sé Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Entra, ahí va, ahí va Entra, ahí va Entra Dale Me tiro, me tiro, me tiro Yo también Dale, dale, métete, 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 métete Buenísima, buenísima, buenísima Lootale, 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 lootale Hay que subir, hay que subir Sí, sí, sí Las cosas, las cosas, las cosas No tiene el F home Eh, voy a romper aquí para que no suba nadie Ok, mira las proteas Buenísima Bien, bien, bien Ahí Aquí hay un full inbie Hay un puto full inbie ¿Dónde? Cuidado, no te va a... No sé, no sé, hay un full inbie Está aquí Está arriba, creo Ahí está, ahí está, ahí está A la verga, tiene main con WTF Es bueno, eh No es tan bueno que nosotros Se va a morir, ¿no? La vida Detrás, detrás Bien, bien, bien ¡No, los sets que tenía, güey! WTF Oh, me está arteando Pégale, pégale Agárralos, agárralos, yo me quedo aquí Guáratelos en ese Uy, hay otro full inbie, hay otro full inbie Ya tengo, ya tengo alguno Bueno, tengo más espadas Bien, bien, bien Dale, dale, dale Hay un archer, hay un archer Hay un archer, hay un archer Ok Los PP ítems... Se tiró, se tiró, se tiró Creo que muere Murió, 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 murió Ten cuidado con el archer Ten cuidado con el archer Murió, bien, bien, bien Está pegando... Oh, hay mucha gente aquí El archer muere, el archer muere, el archer muere F*** Ok Este... Last, last No mames Hostia, una power, eh Sería buen momento para... Sí, vámonos, vámonos Para atrapallar No No mames, me metí un encobel Me salvé, me salvé, me salvé ¿Estás abajo? Sí Ok Ok ¿Te moriste? No, 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 espérate ¿Voy arriba a ayudarte o qué hago? No, no, no Yo no tengo voz, tío Perfecto, mira, me están siguiendo, eh ¿Sí? Sí Uy, hay un archer, hay un archer Eh, ¿a cuál te vas a ir? Prendela, prendela, prendela ¿A cuál? No, la de la... Al árbol, 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 árbol Ya, ya, ya Buenísimo, buenísimo Está trapeado a los dos Voy, 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 voy Bien, 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 bien Necesito... La pagué, la pagué Sí, sí, voy por arriba Trae tu bloque Vale, está aquí, está aquí Toma No, te tiro bloques Te tiro bloques, bloques Perfecto Ten cuidado, eh No los... Ya de ahí ya no... Uy Ya está, le estoy formando Le estoy formando Bien, bien, bien El bard se fue, creo El bard se fue, pero ni modo ¿Tú tienes al otro? Bien No, el bard se fue, creo Ah, vale Bueno, ya está Y... Puedo farmar a tu, formar a tu Dale, dale Te tengo aquí ya... Perfecto, bien Está aquí el bard, está aquí el bard Uy, pensé que se había buggeado No, 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 perdón Dale, dale Bien, bien, bien Muy buena, muy buena No, el bard se fue Se alcanzó a ir por el jambos, creo Nada, pasa nada Voy a volver, así que... Uy, uy, uy Creo que se puede... ¿Puedes taparle arriba para que no voy a perlear por arriba? Voy Porque como que el mismo perrblock se lo registra arriba No, pero no tiene nada O sea, no puede salir Están cerradísimos Algunos, sí, 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 algunos Ahí está, bien Bueno Pues muy bien, eh Muy buena Ahora hay que hacerlas Sí Lo que sí hay que cogerlas No, detallito Ya está, ya está todo hecho Chau 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 Gracias por ver el video.